Estaba sola en el balcón Esperando que llegaras tú Ya no querías más No podías más Venir a mis brazos tú Me encantó tú Tú Estaba sola en nuestro altar Rezando con una canción Pidiendo que te quedes Que al menos no me dejes ir De tus brazos y tu mundo Estaba sola en la ciudad Buscándote en cada rincón Qué extraño ese silencio Extraño que no llegues tú Que no llegues tú Aunque ya amaneció Aunque ya amaneció Los cuervos vienen otra vez De luto está mi corazón Y lo que hablamos ahora Ya no es el mismo idioma Ni razón Y lo que hablamos ahora Ya no es el mismo idioma Ni razón Y lo que hablamos ahora Ya no es el mismo idioma Ni razón Ya no es el mismo idioma Ya no te puedo creer Ya no te puedo volver a construir Es imposible borrar Las cicatrices de marino saber soltar Ya no es el mismo idioma Ya no te puedo creer Ya no te puedo volver a construir Es imposible borrar Las cicatrices de marino saber soltar La primavera llega a mí Después de un largo invernal De lágrimas siempre me Y lo que hablamos ahora Ya no te puedo creer Ya no te puedo volver a construir Es imposible borrar Las cicatrices de marino saber soltar Ya no te puedo creer Ya no te puedo volver a construir Es imposible borrar Las cicatrices de marino saber soltar Ya no te puedo creer Ya no te puedo volver a construir Es imposible borrar Las cicatrices de marino saber soltar Ya no te puedo creer Ya no te puedo volver a construir Ya no te puedo volver a construir Es imposible borrar Las cicatrices de marino saber soltar ¡Gracias! ¡Gracias!